Un pequeño golpe en el hombro... Pasó 10 años atrás y también en el norte del país. Carlos Menem y su habitualmente numerosa comitiva habían viajado a Formosa para inaugurar una represa. El susto, que fue anécdota para el expresidente, ocurrió a bordo de un helicóptero Chinook de la Fuerza Aérea. La vejez del aparato, que por entonces ya tenía 23 años de uso, fue causa de un desperfecto en vuelo y la máquina empezó a perder altura hasta caer sobre un rancho de adobe. Los 30 ocupantes del helicóptero salieron ilesos. Yo creo que nos salvamos, y estoy convencido de eso, por la destreza de los muchachos, de los pilotos. Hicieron bien las cosas como corresponde y evitamos una verdadera catástrofe.